Hola a todos, aquí por la mañana hablando solo, estoy aquí en un motel de estos que se le caen las letras, a las puertas de Black Staff, el palo de la bandera. Es una mítica parada de la ruta 66, de la histórica ruta 66, pues ya hace tiempo que no existe, como que a mediados de los años 80 se cerró por ahí. Pues porque ya se quedó chiquita, se quedó pequeña, porque era la ruta que utilizaba todo el mundo para venir desde la costa esta a la costa oeste, estamos en Arizona, y pues como que hicieron una intercontinental, no, interestatal, la 40 creo que es así, me parece que sí, estoy diciéndolo bien. Así que vamos a ver un poco la ciudad, vamos a hablar de la ruta 66, cuál es el espíritu de la nación americana alrededor del motociclismo. Nos vemos en un rato, a ver, voy a hacer empacar aquí todas las maletas. No te enseño la habitación, que la tengo hecho un carajo, así no me he hecho novia. Te cuento la historia, te pongo en situación. A principios del siglo XX, 1907, 1910, Henry Ford lanza su modelo T. Harley Derbison funda la compañía. Harley Derbison. Por aquel entonces, la automoción lo único que pretendía era superar con creces la velocidad de un caballo o de una carreta, teniendo la autonomía suficiente como para duplicar o triplicar la distancia que podía recorrer un equino en aquellos tiempos. Está el mundial ahí en televisión. Pero 20 años después todo cambió y las motorizaciones cambiaron. El descubrimiento de los pozos petrolíferos en Texax hizo que las motorizaciones hiciesen mucho más grandes y así poder librar la distancia de una manera mucho más eficiente. En 1926 Ford lanza su modelo A con unos 3.000 centímetros cúbicos. Aquí cambia todo ya. Ya no es necesario los caballos. Las locomotoras solamente se utilizan para llevar mercancía. Y los seres humanos se desplazan con vehículos de combustión interna. Es la creación de una nueva nación. La nueva nación, el país de las libertades. Nacidos para ser libres. Ya no era nada tan necesario esperar a que llegase el tren o esperar a la carreta de caballos. Uno ya podía tener su vehículo y desplazarse por todo el país. De ahí que muchos de los que vivían en el este podían desplazarse al oeste por sus propios medios a través de esta ruta, la ruta 66. Henry Ford humilla al resto del mundo creando la cadena de montaje. Hasta aquel entonces todo era de forma artesanal. Los artesanos iniciaban el procedimiento de manufactura desde el principio hasta el final. No existía la especialización. Para construir cualquier cosa lo hacían de ese modo. Pero Henry creó la cadena de montaje. La gran revolución de la industrialización en los Estados Unidos. La especialización. Hoy todavía nos basamos en eso. Consistía en que cada individuo que componía la máquina montaba la parte en la cual estaba más especializado. Y de tantas veces que lo hacía, ganaba mucha velocidad y la producción subió por miles. Se pobló hasta el último rincón. No sé, te has enterado más o menos, ¿no? Como que había petróleo, tío. No hay petróleo y pasta. Asfalto, motores más gordos. Mientras en España o en Europa nos moríamos de hambre, como quien dice, aquí pasaban los Fenices 20. Siempre pensé que si alguna vez me pudiese viajar en la máquina del tiempo, viajaría a los Fenices 20. Bueno, pues ya has visto cómo esta ciudad de flashback es bien temprano y todavía no hay nadie. La recomendación en estos sitios es hacerlo bien en la mañana. No sé qué hora será, pero es que si no luego se peta de peña, ¿sabes? Oye, hazme un favor. Si dije algo feo ahí ahora, escúmelo, corrígemelo en los comentarios. Porque aquí siempre grabamos a primera toma, ¿sabes? A primera sangre, va. Bueno, pues estamos como cerca de Los Ángeles. Bueno, de Las Vegas, ¿verdad? Como que ahí es donde termina la ruta. La vamos a hacer al revés. Para variar, todo al revés. Y como que terminaría en Chicago. Pues bueno, vamos por ahí a ver hasta dónde llegamos. No, pues esto es de la ruta 66. ¿Cómo lo ves? No sé, ni tú por aquí van ajarle. No hay baches que lo flipas, ¿vale? Efectivamente, esta otra pista, como ves, se quedó pequeña para los trailers. En el año 35, pues ya la cerraron, definitivamente. Un, dos, seis, yo qué sé, tengo ocho metros. Seguro me irán en yardas. Pero podría ver es que está en completo deshizo. Y pues si quieres una vía alternativa, no se te dirija para nada. Y suelo tener calles cerradas. O sea, que termina en road. El motivo por el que no está continua, ¿verdad? Es porque parte del trazado, pues se ocupó con la nueva carretera interestatal. La 40 que tenemos aquí atrás. Y hay pedazos, pues que terminan así. Media milla, media milla. La media milla y se acaba. Te tienes que regresar y volver a coger la interestatal. No existe ya. Lo siento. I'm so sorry. Algunas de las podiumeras. Pues parece que es de las últimas, ¿verdad? Como de los años 80. Y las costas, donde paraban todos los americanos que iban a las playas de la costa Oeste. Aún se puede ver en la ruta los carteles antiguos que animaban a los camioneros, a los transportistas a parar en las diferentes posadas que había, todavía permanecen en este tramo de la carretera. La pena, ¿verdad? Ya, my baby bird, I'm gonna sing and say, ooh, angels from above, deliver me from this wicked world, please, Lord, I fell in love. Esto es lo que queda, una antigua aposta en la que paraban a descansar los viajeros de la ruta. Ya le pasó a Ray McQueen, ¿verdad? Que se quedaron sin negocio, pues. El progreso. Blackbirds are scattering on through the northern sky. I'll ask you for forgiveness if you take all my sins. Wash me in your loving arms, make me clean again, cause for every spare of falling, another gets up from blue. Me and my baby bird gonna do what we do. Ooh, angels from above, deliver me from this wicked world, cause, Lord, I fell in love. Gonna count my lucky stars, tracing back to you. Don't worry about nothing, babe, we'll know what to do. Ooh, angels from above, deliver me from this wicked world, cause, Lord, I fell in love. ¿Qué? ¿Quieres ver más? Vamos a poner los kilómetros de puerta. We walked a while on down the street with those pretty eyes of yours. You took me down onto the ocean and kissed me on the shores. You told me then that we've reached the end. Neat that set and set. Bueno, ya ves qué dice mejor. Pinta, incluso está transitada. La utilizan como vía secundaria, los que viven por acá, por estas casitas. La autopista está en la parte de allá, donde tengo el carro para ir. ¿Sí lo ves? Parece como que coge más color, ¿o qué? ¿No? Vamos a salir un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!